¿Qué es el tema de la seguridad? ¿Qué es el tema de la seguridad? ¿Qué es el tema de la seguridad? La seguridad científica de seguridad y eficacia, con lo que es lo que habitualmente llamamos medicina convencional. Y hacer un diagnóstico de realidad, ser honestos con nosotros mismos, en qué es lo que sucede. Hay cuatro factores que marcan lo que está sucediendo y por qué a veces inclusive tenemos discusiones de si algo es complementario, algo es alternativo, algo es seguro, algo no es seguro. La verdad es que algo que trae luz es la investigación porque nos ayuda en este tema, en la ignorancia. La ignorancia no solo la tienen las personas que quizá practican una disciplina con buena intención, intentando ayudar en una población que es muy delicada, que está muy vulnerable, como es la población oncológica. No solo físicamente, sino emocionalmente, están expuestos a aceptar cualquier cosa que les dé ayuda en ese miedo y esa desesperación. Pero además están frágiles físicamente y hay ciertos tratamientos que pueden ser realmente peligrosos, aunque sean tratamientos que estén validados científicamente, hechos por personas idóneas en los lugares idóneos. Entonces, el tema de la ignorancia se mezcla con el tema de la omnipotencia. Tenemos terapeutas, por un lado, de terapias complementarias que proponen curar el cáncer, que a veces hacen que los pacientes lleguen a una consulta en lugar de con un estadio localizado, curable, tres meses después con una enfermedad diseminada y que ya no podemos volver atrás. O sea, que ese, como mucho, podemos cronificarle un poco la enfermedad. Y ese sí quisiera que sea uno de los mensajes fuertes que se lleven, sean entretenidas o no mis charlas. Por el otro lado, siendo estos tratamientos los que tienen evidencia científica, tan útiles en cubrir ese agujero negro que tenemos de calidad de vida. La gente sufre mucho, la gente con cáncer sufre mucho, los atendemos apurados, los atendemos sin tiempo. Entonces, la atención no es de calidad en general, honestamente. Es de calidad bioquímica, es de calidad quizá de conocimiento técnico y probablemente en gran parte de los tratamientos quizá hasta puedan beneficiarse en un futuro severo, recién empiezan a haber algunos trabajos, del impacto de la oncología integrativa funcionando con el sistema convencional, aún en el tema quizá de supervivencia. Pero lo que sí sabemos y lo que sabemos es que estas terapias pueden aportar calidad de vida. Hay formas de dañar activos, formas de dañar pasivamente. Una forma de dañar activamente en este lado sería quizá hacer algo que dañe físicamente, o sea, hacer un masaje inadecuado, un masaje TAI a una persona que tiene un mieloma múltiple o una enfermedad metastásica y fracturarlo. Eso es un daño activo. Un daño pasivo sería algo parecido a lo que les mencioné recién. Impedirle al tratamiento, decirle, no, yo te voy a curar, con este tratamiento te vas a curar, y impedir que tome el tren a tiempo de curarse o de detener la enfermedad a tiempo ese paciente. Por el otro lado también, nosotros como médicos convencionales podemos no leer nunca la página de atrás del protocolo de quimioterapia. La página de atrás del protocolo de quimioterapia quizá dice que la acupuntura reduce en un 30 o 40% el dolor en nuestros pacientes, o que aumenta en los pacientes que tienen resecciones de cuello la salivación, el síntoma de serostomía. Entonces, que para esa gente es bestial el cambio en su calidad de vida. Entonces, simplemente porque no lo leemos. En el JCO, que es la revista madre de oncología, se publican artículos de esperanza. Pero muchas veces no hay tiempo, corremos, es cierto que hay una realidad que cambiar. Nosotros estamos intentando generar un puente, no criticar ni romper de un lado ni del otro. Sí generar un puente de escucharnos y también de que esta gente, de su tiempo, que es lo que intentamos hacer nosotros y promover para educar a esta gente. Y que esta gente aprenda, aprenda a leer el lenguaje médico. Aprenda a leer, junto con los médicos de su equipo, medicina. Entonces, ahí va a poder saber si algo es seguro o eficaz. Esto más bien es para que les quede a ustedes como información, pero es como una anécdota. La verdad es que encontré cierta analogía entre lo que eran las infecciones en el siglo pasado y lo que hoy es la palabra cáncer en nuestra cultura, que quizás no sucede lo mismo en Estados Unidos. Para nosotros, honestamente, así como en aquel momento alguien cuando tenía una infección en la era pre-antibiótica y antes de descubrir lavarse las manos, hoy podríamos considerar esas analogías como hábitos saludables, lavarse las manos y prevención del cáncer, que podemos prevenir muchísimo esta enfermedad, adquiriendo esos hábitos saludables. En aquel tiempo, la gente se moría y la gente la principal causa de muerte eran las infecciones. Hoy por hoy, la verdad es que se sigue utilizando, cuando alguien tiene un diagnóstico de una enfermedad oncológica o oncomatológica, la palabra cáncer, y la verdad es que, honestamente, es un término bastante pobre para describir la realidad individual de esa persona, que limita bastante la posibilidad de hacerse cargo, inclusive de actos terapéuticos de uno con uno mismo, de cómo cuidarme yo y cómo poder elegir qué cosas me hacen bien a mí. Solo en lo que es oncohematología, si yo, o sea, en la clasificación de linfomas, tengo entre 80 y 100 entidades, si además le pongo estadios y demás. Imagínense la variedad de tratamientos que hay. En otra de las charlas que voy a dar mañana voy a mostrar la cantidad de protocolos que utilizamos en una institución de oncología y oncohematología. Lo mismo pasa en oncología, una misma enfermedad tiene diferentes estadios, no es lo mismo en una persona de 20 años que una persona de 85 años. O sea, la misma palabra cáncer está definiendo un pastel de colores que parece como Windows, así, todo, la plantilla de colores. La verdad, una cosa muy variada y poco precisa. Digo esto porque a la hora de hacer investigación, muchas veces las terapias que se plantean como terapias que pueden tener un beneficio, se plantean que son buenas para el cáncer o que previenen el cáncer. Y la verdad es que biológicamente, hoy en día, es como decir infecciones. Y no es lo mismo una infección de un diente que una otitis, que una meningitis, o que una sepsis y están en un respirador. Son totalmente diferentes. Entonces, hoy por hoy, el foco de la oncología integrativa es que es una herramienta para mejorar la calidad de vida de la gente. Algo que no es algo menor. Es realmente un agujero negro asistencial en nuestro sistema de salud. El gran desafío, quizá, dentro de la oncología es desarrollar terapias que sean más efectivas, ojalá más curativas o curativas, con la menor toxicidad posible. Como dijo la doctora Nassi, entonces, cuando combinamos la medicina integrativa con la medicina convencional, estamos teniendo lo que es la oncología integrativa. Esta publicación la vamos a encontrar en las revistas que los que nos hemos formado como médicos formales o convencionales, y que hemos trabajado en lugares académicos como este, son los que leemos. Esas revistas son las que leemos. Y los autores de los trabajos de esas revistas son de estas instituciones. El SIO, entonces, ha sido una gran guía para nosotros. La doctora Cacelet ha publicado más de 400 artículos. No sé si ya tiene 10 libros, pero tiene otro. Ahí tienen afuera el último libro para sacarlo, que se tomó el trabajo de ponerlo en español, el contenido. Realmente, hay material para poder formarse. Uno, hoy por hoy, no puede decir que desconoce la información que está publicada. La información ya está. La oncología integrativa no necesita más evidencia para existir. Se puede mejorar. Hay mucho para ampliar. Gracias a Dios hay muchísimo para ampliar. Pero esto ya existe. Recorren esas páginas web y van a encontrar en los servicios que cada uno aporta lo suyo. Lo mismo tenemos los libros. Si quieren, o sea, todo este material en la página de Asoy en general es donde les recomendamos ir. Y tenemos en general, entonces, dos tipos de poblaciones. O sea, podemos elegir esto y estar dentro del mismo lado, trabajando juntos, médicos, oncólogos, al lado de un infectólogo, al lado de un acupunturista, al lado de alguien que hace masaje médico, que lee en esta misma literatura, que lee en esta misma literatura, nosotros los médicos tenemos que enseñarles, en Fundaleo les damos un programa educacional de oncología y de cómo estudiar y cómo se revisa y se juzga un trabajo científico. Y hoy van a, o sea, entre mañana, digamos, básicamente, entre lo que le muestran la doctora Casselet y el doctor Cooper, un poco es lo que van a empezar ustedes a ir incluyendo, a ir pudiendo absorber. Que la gente que hace medicina complementaria puede aprender a leer el lenguaje médico y que los médicos podemos descansar y aportarnos de muchas veces síntomas que no podemos manejar, físicos o emocionales. Un paciente que está aliviado, ya sea físico o emocionalmente, nos permite que la consulta sea menos reclamatoria y tenemos más tiempo para establecer una buena relación médico-paciente. Entonces, esto va a ser, si Dios quiere, erradicado las consultas a personas que quizá tienen buena intención, pero no tienen idea de lo que sus tratamientos pueden llegar a producir o interactuar, que hoy ya sabemos que pueden tener interacciones farmacológicas. Y también nos vamos a cuidar de estos personajes. Ese es el doctor Cureta, no sé si se acuerdan de la clínica del doctor Cureta, ¿no? Pero lo primero que le está pidiendo, no se lee bien, lo primero que le está pidiendo es pagaré, cheque, antes de entrar, ¿no? Está pidiendo que pague y diciéndole que le va a curar. Un ejemplo, entonces, un ejemplo práctico es el ejemplo del Hipericum, pero no es el único ejemplo. El Hipericum es buenísimo, es un antidepresivo fantástico, natural, que tiene la misma potencia que la fluoxetina como antidepresivo. Lo venden como venta libre, así que habrá que tener cuidado de no tomar sol, algunas precauciones en particular, pero nadie dice mucho más en el prospecto mismo. Y la fluoxetina, cuando salió el Prozac, fue la droga de venta, salió en todos los diarios y cambió la historia de la depresión. La mitad de la gente pasa a estar deprimida y a tomar fluoxetina. Lo concreto es que esta es una droga muy activa en el hígado, que interactúa con herramientas de filtro. El hígado es un filtro, es un depurador de drogas. Y interactúa con quimioterapia, interactúa con inmunosupresores. O sea que puede modificar el efecto de nuestro tratamiento y puede modificar eventualmente el efecto de una inmunosupresión a una persona que ya pasó y atravesó un trasplante y que le queda la recta final de acomodarse inmunológicamente. Y quizá los trasplantólogos se vuelven locos, porque no saben qué les está pasando. Y los dosajes de FK o de ciclosporina suben y bajan permanentemente. Entonces, lo que debemos nosotros preguntarnos con honestidad es, nosotros les preguntamos a los pacientes qué están recibiendo, qué otras cosas reciben. En estudios que vemos, hechos acá en Argentina, que es solo un estudio que pudimos localizar, publicado en inglés, en Medline, que es la base de datos que nosotros utilizamos. La doctora Hidroya Molina nos muestra que 97% de los pacientes reciben algún tipo de autotratamiento. Esto es, en un estudio, en 200 pacientes en 4 hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires. Solo 6% de ellos se los comunica a sus médicos. ¿Y eso tiene que ver con que somos subdesarrollados o pobres? Entonces, no. En Estados Unidos y Europa pasa lo mismo. Exactamente lo mismo. Pueden variar un poquito los números, pero es lo que sucede. Lo que encontró esta doctora es esto. Sé que queda poco tiempo, pero ya termino. Son más que nada imágenes. Y esto es un poco lo que, son las modas que van pasando, ¿no? Los gorgojos, seguramente a todos les resultarán familiares o a varios, como nos enseñan hasta en páginas web a crear gorgojos que nos van a curar del cáncer. De hecho, por suerte, a solo un 5% de la población. Son crotoxina, hansi y esta imagen, ¿no? De una droga que ayuda a curar el cáncer y más de 84 enfermedades. Ese es el contramensaje de lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Ser específico, hacer estudios específicos. ¿De qué sirve? ¿Para qué y para quién? Lo que podría reunirse dentro de tratamientos complementarios y alternativos convencionalmente, como Yoga Acupuntura, que fue publicado en otros centros que sirve, pero realizado por personas no idóneas. Y quizá algunos que, inclusive, prometen curar el cáncer a través de estas cosas. O sea, tampoco que una terapia sea publicada en una revista de alto nivel y prestigio científico, significa que cualquiera está capacitado para hacerlo. Las últimas dos tienen que ver con lo que nos sucede culturalmente. Esto generalmente es más frecuente en las zonas del noroeste argentino. Van a curanderos o sanadores, es un 22% de la gente. O sea, los números sobrepasan el 100% porque la gente suele hacer más de un tratamiento de estos. Entonces, hay infusiones que incluyen pezuña de vaca, orina, mezclados con vino, mezclados con aspirina, o la sanación por imposición de manos. Y esto tampoco responde a una clase social. Las clases sociales altas en ciertas regiones también concurren a los mismos sanadores o curanderas. Estamos hablando en el contexto de cáncer, ¿sí? Por favor, siempre volvamos al contexto de la seriedad de la situación. En nuestra población también tiene gran penetrancia la oración, las peraguinaciones, y todo el aspecto de la espiritualidad. También, nada, esto es algo, una observación. No, nada tiene una interpretación crítica, ¿sí? Esta es la cita de la autora. Si uno quiere elegir entre una terapia segura, en general lo que primero que hacen los pacientes, o muchos si no tuvieron la oportunidad, que los paremos a tiempo, es ir a buscar internet. Como el idioma de la medicina es el inglés, buscan eso en inglés. Complementary and alternative medicine in cancer. Y tenemos 3 millones de sitios. Si nadie los guía, ¿cómo eligen qué hacer? Cualquiera puede hacerse una página web. Cualquiera de ustedes se puede hacer una página web. Y puede ser que cura el cáncer. Si podemos utilizar el mismo medio, guiar a nuestros pacientes, lo guiamos a través de la página de Asoy, y muchas veces a través de la página de la doctora que trabaja, la doctora Cassinet, que está continuamente actualizándola, de Memorial Sloan Kettering, de About Herbs. Y así vamos guiando, ¿sí? Hay un proverbio chino que dice, si debes subir una montaña y no conoces el camino, pregúntale a quienes retornan. Y eso fue lo que hicimos. Yo tuve la oportunidad que la doctora me invitara, me invitara a hacer un recorrido y aprender cómo trabajaban ellos. La doctora Barry Cassinet fundó el SIO, la sociedad americana que la doctora Nancy les mencionaba, y nosotros fundamos Asoy para la lengua hispana. Y eso se compartió con el SIO, se hizo un acuerdo. Nosotros somos la institución que da la versión oficial, digamos, para el idioma español. Y en Estados Unidos tiene un porcentaje de población ladina muy elevado, así que también tienen acceso a, si no saben hablar inglés, que vive mucha gente que no sabe hablar inglés, a estas guías. Estas guías están fundamentadas en más de 300 artículos, revisados por gente de los más prestigiosos centros de oncología de Estados Unidos, disponibles en estas dos webs, tanto en el SIO como en la nuestra, y son la guía que vamos a seguir para este congreso. Entonces, así los vamos a tratar de ayudar a identificar qué terapias hacer, qué terapias tienen, que son todas las que están en el programa. Ya después, este va a ser el viaje que los invitamos a recorrer entre hoy y mañana. Bienvenidos y muchísimas gracias. Aplausos Gracias.